TROPITAR Y DEMO En cambio yo te ofrezco mi vida, el único que te ama TROPITAR Y DEMO TROPITAR Y DEMO Que ironía querida, el no te entrega nada En cambio yo te ofrezco mi vida, con solo una mirada Y mira que ironía querida, el no te entrega nada En cambio yo soy a tu medida, el único que te ama Música Música TROPITAR Y DEMO Música 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 Música